Más que vencedores en Cristo Primera crónica capítulo 4 versículo 1 y dice Y Javes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Javes diciendo Por cuanto lo dio a luz en dolor E invocó Javes al Dios de Israel diciendo Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal Para que no me dañe Y le otorgó Dios lo que pidió Javes de alguna manera entendía que Dios podía darle Y de pura gracia lo que le pedía Dame un territorio grande Nos dijo una parcelita Bendíceme Señor Dios ¿Qué más dijo? Dice acá Ensancha mi territorio Tu mano Siempre cuando uno dice tu mano estuviera conmigo Tu mano habla de su poder Tu poder esté conmigo Vaya a saber que había en su corazón cuando pedía sí ¿Qué tenía en mente? Y me libraras del mal para que yo no me dañe Le pidió el paquete completo El combo completo Directo Pero también Él sabía Que las grandes peticiones del Señor Conllevan grandes responsabilidades Si le vas a pedir en grandes Ahora El Señor dice Si vos vas a pedir algo Y yo te lo voy a dar Tenés que ser responsable en cuidar Familia Carrera Ministerio Influencia Que es lo que yo le pedí Empresa Empresa Todo debe ser cuidado Y usado para su gloria Porque la Biblia dice Si comés o bebés Tiene que ser usado Para la gloria de Dios Y si cosas tan rutinarias Como comer o beber Es para la gloria de Dios Cuanto más cosas Mucho más trascendentales Como una familia Un ministerio Una empresa Un liderazgo Una influencia Y esto Su identidad La identidad de Javes Al orar de esa manera Me habló también De su carácter Te quiero decir Que yo no quité De ningún libro Todo esto Sé que Dios me habló Y quiero ahora mirar Con usted El carácter De Javes El carácter De una persona Que hace oraciones Poderosas Quiero que vos Te pongas como un parámetro O sea Un parámetro Y vos te midas Porque el desafío Que voy a darte Cuando termine Este servicio En un rato más Es que hagas Oraciones grandes Poderosas Osadas De mucha fe Cosas que Te parezcan Inalcanzable Porque ahí Vemos la gloria de Dios Algo que la gente Diga No Si esto Esto tiene él Es Dios solamente Lo que le pudo haber dado Su oración Me habló De su carácter Sin duda Un carácter osado Conquistador Es como que alguien Diga Yo quiero ser Presidente Del país Hay gente Dice Ni loco Yo no quiero Ni gerente Ser de mi empresa Para no estar estresado Ahí hay carácter Y carácter Personal Quiero ser presidente No, no Este le dice Señor Dame un territorio grande Tu mano Esté sobre mí Quiero tener un poder Porque el poder Era la mano Sobre él Que nada malo Me pase Era un tipo Lleno de entusiasmo Así le veo Tenía un plan En su mente Tenía una visión De futuro Y como oramos También nos muestra Nuestra personalidad Y nuestra fe Y el creyente Que pide mucho Debe estar dispuesto A trabajar mucho A sacrificarse mucho A administrar Grandes presiones Y responsabilidades A madurar En su carácter Y a depender De Dios En todo tiempo Por ejemplo Voy a hablar Desde mi Óptica Porque yo soy pastor No soy de otras cosas Pero me imagino Que también Otros lugares De liderazgo Influencia Tendrán sus presiones Pero no es lo mismo Administrar una pequeña Congregación Que una congregación De miles No es lo mismo Administrar dos o tres Iglesias Que cientos de iglesias ¿Sabes por qué? Porque cuando yo te digo Diez personas Son diez problemas Te digo mil personas Son mil problemas Entonces necesitamos Si uno va a pedir Un ministerio grande De influencia Gente que no le va a querer Exposición Gente que le va a difamar No se va a poder divertir Como antes Va a tener que Huchar mil problemas Yo por lo antes Si estaba bien Mi papá Mi mamá Mi hermano Mi primo Mi tío Ya estaba todo bien Hoy en día Me llaman gente Mi hijo se enfermó Me estoy divorciando Y otro tipo De presión De la familia creció Y me imagino Que a veces era así Me imagino Que un concejal De una ciudad Tiene menos presión Y menos responsabilidad Que un senador O diputado O que un presidente De la república Por poner nomás Un ejemplo humano Quiero que se entienda El punto Grandes oraciones Grandes responsabilidades Grandes ministerios Grandes Presiones Hay que madurar Depender de Dios En todo tiempo Solo personas Con carácter decidido Y ojo No le estoy diciendo Que yo lo soy Dios sabe Que si me dio Esta palabra Era para mí primero Porque yo sé Lo que Dios Me quisiera dar Y no me estoy animando A pedir O a aceptar Créanme Hay veces que cuando El Señor En tu fe Te dice Te voy a dar esto No es que ya No Dejame orar Como les decía Dios eso Y dejame ver Porque O formame primero Porque el Señor Dice Antes de construir algo Evalúa si lo vas a terminar Antes de ir a la guerra Mira si tienes Suficientes soldados No sea que No termines la casa O pierdas la guerra Y se burlen de ti No, no Es que toda la vida Uno lo acepta así Abuelo de pájaro Si vos sos un hijo Una hija de Dios Y tenés responsabilidades Tenés que administrar Grandes presiones Pero como hijo Hija de Dios Vos Si sos un verdadero Hijo y hija de Dios Ya tenés Grandes presiones El sistema mismo Que se opone a tu fe Y se burla de vos El ser hoy Un creyente No digo evangélico Creyente Cristiano de verdad En este mundo Dado vuelta Implica mucha presión Créeme Mucha oposición Mucha incomprensión Ahora esto no significa Que tenés que vivir Estresado Lleno de angustia No Dios nos llama A vivir en paz Y tener los dones El espíritu Que entre otras cosas Son gozo Paz Templanza Y la vida cristiana Debe ser una vida De victoria Entonces hemos visto La identidad de Javes En base a una oración Hemos visto El carácter de Javes Y quiero un poco Ahora analizar La fe de Javes El que pide en grande El pidió en grande Hemos un gran territorio ¿Para qué querían En aquella época Había un gran territorio? Para tener gran poder ¿Qué hacían antes Los grandes terratenientes? Implicaba hasta tener Un mini ejército Para cuidar Sus contornos Implicaba que tribus Vengan a alquilar Las tierras Para vivir en ellas O para cultivarla Implicaba enemigos De otras tierras Que querían Quitar la suya Se volvía un señor Él tenía fe Miraba el futuro Y el que mira el futuro Ama la vida ¿Por qué? Porque solamente Alguien que dice Ya no hay más nada Por delante Es que ya no ama El futuro Ni la vida La cosa Está así Muchos creyentes Me dicen a mí ¿Y para qué Vas a hacer más nada Si Cristo viene pronto? Créame hermano Que nunca en mi vida Estuve tan convencido Que estamos así De que algo Acontezca en el mundo Pero alguien una vez Me dijo Emilio vivió un día Todos los días Como si Cristo Ahí viniera Pero planeaba Como si tardase Cien años en venir Porque en el principio Del año 1900 El mundo La iglesia Está convencida Que Cristo venía Pasaron 120 años Te digo más Pablo decía Cristo viene pronto Los cristianos Cristo viene pronto Dos mil años pasaron Con eso no te digo Relájate Cada vez estamos más cerca Pero no sabemos Hay que seguir creyendo Es más Por lo menos trabajando Porque si Cristo Tarda una semana En venir Que créame que es poco Una semana Sin comer No va a ser fácil Y tenemos hijos Que alimentar Hay que trabajar Entonces Hebreo 11 Uno dice La fe Es la certeza De lo que Se espera Futuro Lo que está Por delante Y cuando creemos Que ya no hay más Nada por delante O que el futuro Es malo No tenemos más Expectativa Incluso Nosotros la tenemos Es una expectativa Con un temor Que nos paraliza El miedo paraliza El miedo esclaviza No te deja hacer Lo que querés hacer El miedo frustra ¿Por qué? Porque a la larga Si hubiera aceptado Y no lo hice Y te sentí frustrado El nombre que le dio Su madre Es un dato importante Javes Le parí con dolor Dolor Aflicción No son nombres Que nos marquen Para bien Precisamente Vamos a traducir El español Que tu chico Aflicción Se llama tu hijo Aflicción 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 Venía que aflicción 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 Abuelo está Presente Profe Aflicción No es un nombre Como para sentirse Orgulloso No Es un nombre extraño Aflicción Javes Evidentemente Las experiencias Traumáticas Suelen querer Marcarnos Con una estima De la presión A que sufrió Evidentemente Esta mujer Habrá sufrido En serio Como para decirle A su hijo Dolor Será tu nombre Aflicción Casi me muero De dolor No vamos a especular Quiero ser serio No vamos a especular Que tipo de vida Tuvo En base a su nombre Pero podemos Suponer Como la historia De los grandes Campeones De la fe De la biblia Que no tuvo Una vida Fácil O regalada Eso te aseguro A todas Las generaciones Les tocó Vivir Experiencias Difíciles Escucha bien Guerras Recesiones Económicas Crisis Política Epidemias O pandemias Como a nosotros Nos toca Ni una generación Se salvó De alguna desgracia Ya sea local Regional O mundial Nuestros abuelos Tuvieron una vida Mucho más dura Que la nuestra Primera Segunda guerra mundial Pestes La guerra fría Dictaduras Persecuciones Falta de libertad Recesiones Económicas En el 29 Por ejemplo Hubo una recesión A nivel mundial La gran depresión Que arrancó Los Estados Unidos La guerra Del Chaco Por nombrar Nuestro país El 47 Ahí nomás Ya dos años Después Entre Paraguay Y nos matamos Seis meses Ahí nomás Empezó Una dictadura Que aunque Empezó Un proceso De desarrollo De estabilidad Política Fue una dictadura Y era todo Un tema La guerra fría Toda la hora Crisis El homicil En el 61 Casi casi Tiraron una bomba Atómica En Washington De Cuba Siempre el mundo Toda la historia Y mientras más Te vas atrás Va inseguridad Menos derechos Menos alimentos Menos medicamentos El mundo Ha vivido En violencia Es más Se calcula Que 10 mil millones De personas Murieron en manos De otra persona No en guerra Asesinados Eso hace casi O sea 3 mil millones Más la humanidad Actualmente Vivimos en un mundo Violento Y muchos se quejan ¿Por qué nos tocó Esta pandemia? Bueno A otros Les toca Un montón De cosas más Ninguna generación Se salvó De eso Hoy nos toca A nosotros Vivir este tiempo Y tenemos que tener La madurez La fe La fortaleza Hacerlo dignamente Y ser ejemplo Y ser ejemplo De los que no creen Por ejemplo En mis redes sociales A mí me seguían En Twitter 100 personas Por mes Un promedio Cuando se decretó La cuarentena En el primer mes De cuarentena Esa cuarentena Regia Que no había nadie En la calle Parecía una ciudad Fantasma 3 mil personas Me siguieron ¿Por qué? Te voy a decir ¿Por qué? Porque buscaban Que salga Una palabra De fortaleza De esperanza De consuelo En la boca De un pastor Y a lo mejor Otros colegas También tuvieron Esa experiencia Es la mía 3 mil En un mes De 100 Tenía 15 mil Y pasé 18 mil En un mes La gente Necesita referentes Y vos también Como creyente Lo sos A no hace falta Estar en un púlpito Para que alguien Te mire En tu trabajo En tu casa En los vecinos Y la Biblia Habla de que Las veces Que sembramos Con lágrimas Recogemos Con gozo El Salmo Dice eso Y muchas veces Cuando hay dolor En los antecedentes Hay mucho gozo En las consecuencias Y para tener Una mentalidad Así Hay que aprender A ser agradecidos En las circunstancias Adversas Todo ayuda Todo ayuda bien A los que amen Al Señor Dijo el apóstol Pablo Y esta palabra De Dios Esta verdad La vemos En todos los personajes Bíblicos José en Egipto No puedo contarte Su historia Vuelve a conocer Si no lees Génesis José en Egipto Abraham en Cana Moisés en el desierto Solo por citar Algunos personajes Bíblicos Sufrieron Pero vivieron Grandes victorias Y caminaron En base a la fe Y a la promesa Es por eso que dice Hebreos 13 34 Hebreos 11 33 al 34 Hebreos 11 33 al 34 Dice Por la fe Conquistaron Reinos Hicieron Justicia Alcanzaron Promesas Taparon Bocas de leones Apagaron Fuegos Impetuosos Evitaron Filo de espada Sacaron Fuerza De habilidad Se hicieron Fuerte en batalla Pusieron En fuga Ejército Extranjero Nueve Cosacita Por la fe Dice Tenían Un gran ejército Y pusieron A ejército Extranjero A correr No Por la fe Dice No tenemos Nada Y veamos Que hacemos Y Dios Le dio Su favor Cuando dice Taparon Boca de leones Decían Tenemos Un montón De escopetas Fue por fe Viene el león Me va a atacar Pero en fe Creo que Dios Le cerrará la boca Sacaron Fuerza Habilitar Evitaron Un filo De espada Por la fe Es por esto Que personas Así Inspiran Y no es Extrañar Que Javes Haya llegado A ser Ilustre Famoso Importante Más Más que Más que Sus Contemporáneos Y estas Tres Palabras Que usan Cuatro Versiones De la Biblia Son sinónimos Ilustre Famoso Importante Llegó a ser Más Ilustre Que su Hermano Llegó a ser Más famoso Que su Hermano Es más Hay una Referencia De un tal Jave Un poco Más Adelante Que fundó Una ciudad No se sabe Con certeza Si hablamos El mismo Javes Pero pudo Haber sido Fundó Una ciudad Una persona Es valorada ¿Sabe por qué? Por lo que Beneficia a otros Por eso Es valorada Una persona Entonces La gente Busca gente Que le aporte Que le ayude Que tenga visión Que le aliente Que le instruya Que tenga algo Que él no tiene Cuando yo Le escucho A un predicador Este me va a enseñar Lo que yo no sé Nadie Y escucha Con esto Le voy a decir Nadie Se va a acoplar A tu visión Por compasión Nadie Va a decir Por ejemplo Nadie Te va a seguir Por compasión La gente Sigue A quien le inspira A quien le motiva A quien le ayuda A crecer Y todo esto Tenía Javes Si vos salís A la calle Y decís Soy una persona Soltera No valgo Para nada Lloro Todo el día Alguien Por compasión No se querría Casar conmigo Nadie O muchacho No tengo un peso No me gusta Trabajar Me encanta Tomarte el reto Del día Y jugar piquibola Y todo el fin De semana Pero que demasiado Casarse Alguna hermana Que quiera acoplarse A este pobre Diablo Que no tiene Nada para darle No Nadie Así yo Me sacrifico No Le quieren A quien A esa chica De carácter De visión Ese muchacho Que va para adelante Eso la gente Quiere No seamos hipócritas Todos nos casamos Con alguien Que creemos Que tiene algo Para aportar A nuestra vida Y viceversa Y así En toda la vida Tu trabajo Tu familia Tu emprendimiento Nadie se va a acoplar A tu visión Por compasión Javes Sabía eso Al pedir Lo que pidió Demostró Una actitud De servicio Porque si Javes Fue importante Lo fue Porque tenía Algo que dar De hecho El haber pedido Que su territorio Sea extenso No habla De poder Y riqueza Seguramente Era un hombre Acaudalado De mucho poder Territorial Que tribus Habitaban Se alimentaban En sus tierras Sin duda En su contexto Esto era ser Un líder Esto era ser Importante Influyente Pero como Dije anteriormente Esto conlleva Presión Responsabilidad De incomodidades Y un carácter Maduro Servicial Y de fe Nos ayuda A llevar Estas cargas Con gozo Y gratitud Repito Un carácter Maduro Servicial Y de fe Nos ayuda A llevar Estas cargas Con gozo Y gratitud No quejándonos Solo a los que son De carácter Inmaduro O infantiles No les gusta La responsabilidad Y solo piensan En divertirse La vida No es así Los que eligen Llevar Solo una vida De diversión Y de falta De responsabilidad A la larga Acordate querido Acarrearás Mucho vacío Y mucha frustración En tu vida Y hay gente Que se estancó Con veinte Y tiene cuarenta Y cree que tiene veinte Tiene cincuenta Y cree que tiene veinte No se responsabiliza Está la última moda Está así Yo no tengo problema Cuando la gente se divierta Pero cuando es solamente diversión Algo no funciona La clave De la oración De Jave Está en esta primera estrofa O Si me dieras bendición Decí un poco Si me dieras bendición Esa es la clave Esta es la base De tu oración La Biblia dice La bendición De Jehová Es la que enriquece La bendición De Jehová Es la que enriquece Y no añade tristeza Con ella El pedido de bendición De Dios Debe de ser En todo tiempo Empezar tu día Diciendo Señor Bendíceme Una horita Después te acordás Y decir Señor Bendice Bendice a mis hijos Bendice a mi familia Señor Bendice mi trabajo Señor Bendice mi cuerpo Bendice mis emociones Bendíceme Antes de dormir Señor Bendíceme Con tu bendición Voy a dormir Señor Esa es la oración Más poderosa Bendice tu comida Bendice tu amistad De decirle a la gente Te bendigo Porque cuando vos le decís A alguien Te bendigo Dios te bendiga Y la cree Esa persona Puede cambiar su vida Para siempre Y estoy agradecido A Dios Que toda la hora Nos digamos Dios te bendiga Dios te bendiga Bendiciones Bendición Bendecí Bendecí Oh Dios Bendíceme Decirlo con fe Decirlo creyendo Decirlo corazón Y vas a ver Cosas extraordinarias Esa es una oración Poderosa Y tenemos que La linda costumbre Es saludarnos Con un Dios te bendiga Pero entendemos Realmente esa expresión Si le decimos a alguien Dios te bendiga Y lo cree Su vida cambiará Hoy quiero desafiarte En tiempos difíciles En tiempos de incertidumbre En tiempos que todo el mundo Se queja Que pregunta Cuánto está el dólar Que pregunta Cuándo se va a abrir esto Que se queja el gobierno Te estoy desafiando Creyente A llevar tu carga Al dueño De los cielos Y la tierra Y decirle Señor Bendíceme Que se glorifique En vos En medio De la aflicción Para que como sabes Vos seas de bendición A otros Dios no nos falló Gente Le pedimos al Señor Bendice más Que bendice No nos faltó La provisión La gente llegó La ayudamos No importa que sea O no sea creyente Le llevamos Vinieron los voluntarios Esta iglesia no paró Ni un instante Al contrario Trabajó más que antes Bendícenos Bendícenos Barrio Obrero creció Se dio a luz Otra futura congregación San Antonio se consolidó Bendícenos La gente nos llamaba Nos pedía consejería Por todos lados Nos faltaba voluntario A mí me ponía mal Cuando de repente Le llamaba a un consejero Y decía Necesitamos consejeros Te voy a dar un nombre Ay pastor Yo estoy medio En baja Y decidí tomarme Unas vacaciones Justo ahora Te tomas Tu vacaciones Los guerreros Ni nos peleamos La guerra Después vamos a disfrutar Como una vez Le dijo el general Douglas MacArthur Le dijo a un espía Japonés ¿Qué harás Al terminar la guerra? Y él le dijo Dormir una noche completa Qué frase profunda No es tiempo De dormir Después dormiremos Descansaremos Si Cristo viene Nos iremos con él Y descansaremos de verdad Y si no viene Va a pasar esta pandemia En una pandemia Dura 10 años Va a pasar Va a pasar Brote Pico Declive Fin Eso es toda la pandemia De la historia Va a pasar Y si Cristo no viene Tendremos tiempo De descansar Cuando las cosas se aquieten Ahora es tiempo De actuar Y quiero ahora Para terminar A vos Que estás acá Y el que está en su casa A que por lo menos Unos minutos Hagamos una oración Poderosa Y la creamos Pónete en pie Por favor Gloria a Dios Vamos a tomar Un tiempo Por orar Porque usted Se le ha bendecido Por lo menos 5 minutos 10 minutos Y mamá Mamás Que Dios ponga En tu corazón ¿Cuál es la oración? Señor Úsame Tal vez alguno dirá Pero Yo soy débil Hermano querido ¿Querés conocerla De débil Apocado Acomplejado Tímido Miedoso Vení a hablar Conmigo pues Todo lo que yo Te describí Yo he sido Y algunas cosas Inclusive estoy luchando Todavía No vengo a ser Maca del campeón Vengo a mostrarte Como a un débil Dios le puede usar Porque la Biblia dice Diga al débil Fuerte soy Siento su presencia Ahora yo creo que Todo Aún allá Lo busquen Todo Hagamos una oración Poderosa Sencilla y poderosa Empieza Ahí a orar Empieza a pedir Algo grande Algo Desafiante Aleluya Aleluya Señor Dile Señor Háblame Señor Que quieres Que te pida Como me quieres Usar Te pido Algo grande Señor Poderoso Para mi vida Para mi familia Pero vas Vas a ser Específico Que no te El diablo Que no te diga Vos no podés Vos no vas a llegar Incluso te quiero pedir Que lleves Esta carga De orar Y decir Señor Que quieres Que te pida Porque la Biblia Dice que Hemos de pedir Como conviene No lo sabemos Pero el Espíritu Intercede por nosotros Decirle Señor Que quieres Que te pida Porque a lo mejor Estoy perdiendo Tiempo con tontería Pidiéndote aquí Un poquito Y otro poquito Y tú me quedas Una gran cosa Señor Grande Quiero algo Algo grande Poderoso Eso Dios pone En mi corazón Hacer oraciones Poderosas La oración Más poderosa Que puedo hacer Y me quiero dirigir A la cámara Es En el cual Tú le pides A Cristo Que venga A estar en tu corazón Quiero guiarte A una oración Vos que a lo mejor No le conoces A una a Dios Dile Señor Jesús Vengo ante ti Arrepentido De mis pecados Pidiéndote perdón Por mi rebelión Y te abro mi corazón Para que tú Entres en él Seas el Señor De mi vida Con tu sangre Arramada La cruz Limpia mis pecados Yo te recibo Como mi Señor Y Salvador En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén